24 taquendogas de la Escuela de Formación Deportiva de Inder obtuvieron 18 medallas en un torneo regional. En el marco del fortalecimiento de los procesos formativos como herramienta integral para la construcción de una sociedad con valores y principios, direccionada a través del deporte, 24 taquendogas de la Escuela de Formación Deportiva de Inder Valledupar participaron en el Open Regional Soy Oro Cesar, en el que obtuvo dos preseas doradas, ocho de plata e igual número de bronce. Gabriel Lima Daza y Avi Mesa Morales, en las categorías infantil y cadetes respectivamente, alcanzaron lo más alto del podio en el certamen realizado durante el fin de semana en la capital del Cesar. Clubes de Atlántico, Bogotá, Antioquia, La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar compitieron en el certamen que se realizó en el Complejo Deportivo La Gota Fría como parte de la tarea institucional de masificar el tecondo, aumentar su nivel competitivo y descubrir nuevos talentos. La Escuela Integral de Iniciación y Formación Deportiva en la disciplina de tecondo tiene más de un centenar de niños de zonas vulnerables de Valledupar quienes sueñan con ser grandes campeones en este deporte.